Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, hay un tema que es muy importante. Que apliquemos en cualquier tipo de gerencia y para alcanzar cualquier objetivo. Y es mantener el primer emprendimiento que es nuestra propia salud. Por eso hoy está con nosotros la licenciada Bea Del Olmo. Ella es comunicadora social y además entrenadora de fitness certificada. Bienvenida Bea a Gerencia para Todos. Muchas gracias, buenos días. Para entrar a este tema, principalmente tenemos que hablar de qué es el fitness, ¿no? Esto es una palabra que viene del idioma inglés y se refiere al bienestar. Y generaliza el tema de hacer ejercicio, de la actividad física. Bueno, es importante tener una actividad física debido a que esto nos ayuda a oxigenar la mente, nos ayuda a mantenernos activos. Y esto influye mucho a nivel profesional y a nivel personal. Mira, hay algo interesante Bea, y es el punto de que a veces nos descuidamos. Pensamos que el fitness puede ser una actividad divertida, pero no conocemos que realmente puede incidir en la productividad de las personas. Sentirse mejor para producir más. ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional en este sentido? Bueno, definitivamente cuando la persona tiene algún tipo de actividad física, bien sea CrossFit, bien sea Bootcamp o esta cantidad de tendencias que están saliendo, se convierte en una persona mucho más activa, mucho más enérgica, es capaz de llevar un día un poco más productivo debido a que estás mucho más activo. La actividad física promueve la creatividad debido a que te ayuda a oxigenar, te ayuda a drenar todos tus problemas, a mantener tu mente en calma. Y esto hace que, esto te ayuda en el ambiente laboral. Así es. Bueno, muchísimas gracias Bea, porque nos ha quedado claro este primer punto de establecer al fitness como una herramienta de productividad. Quizás mucha gente no lo vea así, pero en este programa vamos a incentivar el uso del fitness como una de las herramientas también para el fitness financiero y para poder construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Mira, quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y sobre todo en YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y tenemos especial interés en promover la salud del primer emprendimiento que todos tenemos, que es nuestra propia vida. Por eso está con nosotros la licenciada en comunicación social y entrenadora personal, experta en temas de fitness, Bea Del Olmo. A ver, queremos conocer cómo puede el fitness ayudar a una empresa, a un emprendedor, a cualquier tipo de emprendimiento para mejorar la productividad y también, por supuesto, la salud en general de las empresas. Ok. Buenos días. Tomando en cuenta que la actividad física promueve la creatividad, hace que las personas sean mucho más activas y te ayuda a oxigenar la mente, te ayuda a olvidar tus problemas, te ayuda a mantener un día a día un poco más activo. Muchas empresas han tomado esto en cuenta y buscan integrar estrategias empresariales que promuevan el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios. Hay muchas empresas que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores y estas empresas se dieron cuenta de que sale mucho más económico, de que sale más económico, emplear estrategias deportivas, integrar, poner a los empleados a entrenar o pagar a un entrenador, que pagar consultas médicas, que lidiar con los temas del sedentarismo, de todo este tipo de cosas y todo lo que el sedentarismo trae. Mira, me parece bien interesante porque además prevenir es una de las funciones de la gerencia más importante, prevenir, por ejemplo, los accidentes laborales o las enfermedades profesionales a través de una actividad como puede ser el fitness. Esto es gerencia para todos. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Mira, estamos haciendo un ciclo referido al tema del fitness y de las actividades físicas en general, las actividades deportivas. Por eso está con nosotros Bea Del Olmo y también se incorpora Cristín Costa, que por cierto es nuestra experta en temas de imagen personal, de branding personal, a esta conversación. Y queremos conocer de parte de Bea Del Olmo, experta en estos temas, ¿cómo el fitness te ha ayudado en tus actividades profesionales también como licenciada en comunicación social, los estados de bienestar para ser más productiva? ¿Cómo te ha ayudado el fitness? El fitness me ha ayudado muchísimo debido a que al tener una actividad física para drenar mi día a día, al tener la forma de oxigenar mi mente y de lidiar con o saber drenar todos los problemas que tengo el día a día, a la hora de trabajar me siento mucho más productiva debido a que no tengo, no estoy tan cargada mentalmente, me siento una persona creativa debido a que dreno todos esos malestares que me pueden pasar en un día, me ayuda muchísimo a ese día a día, esos problemas que tenemos a diario, esa carga emocional con el que nos enfrentamos hoy en día los venezolanos, me ayuda a dejarlo de lado para poder enfrentarme a mi trabajo sin nada. Oye, qué bien, qué bien, me gusta porque es una herramienta para enfrentarse al estrés. Y en cuanto a la opinión que nos puede dar nuestra experta en branding personal, Christine Costa, ¿cómo te ha ayudado el fitness? Bueno, les digo una cosa, yo creo que lo primero que yo hago al levantarme es pensar en qué actividad física voy a hacer. Yo entreno todos los días, de hecho Bea fue por un tiempo mi profesora de pole dance también y parte de lo que es fitness y de lo que es muchas de las actividades físicas que yo realizo, pues se lo debo también a un entrenador personal. Eso me ha ayudado enormemente porque al comenzar el día, no solamente te mantienes una actitud mucho más estable, te da una fortaleza, te da un punto a favor, no solamente como imagen física al nivel de ponerte, vestirte de una manera más correcta, sino que también te da una especie como de tenacidad. O sea, la constancia. La disciplina. La disciplina se extiende a todos tus campos, inclusive a tu familiar. Excelente. O sea, metes a todo tu grupo familiar y se contagia. Es una energía que se contagia. Y buena energía. Por cierto, esto también te ayuda en el fitness financiero y a construir tu propia máquina financiera. Esto es gerencia para todos. Esto es gerencia para todos. Se aplica la gerencia en tu vida productiva. Bueno, estamos, por cierto, en el ciclo de la máquina financiera. Poder construir cada uno de nosotros su propia máquina financiera y aplicar también el fitness financiero. Y también trabajar sobre nuestro primer emprendimiento, que es nuestro propio cuerpo. Por eso está con nosotros la licenciada en comunicación social y experta en fitness, Bea Del Olmo. Quisiéramos de inmediato comenzar a aplicar el fitness. Las personas que están en este momento en su automóvil, ¿qué ejercicio pueden hacer? Pueden, primero, tomar conciencia de la postura que tienen al manejar. Y si tienen cierta, algún dolor de espalda, capaz corregirlo con una postura adecuada. Tomar conciencia de que tenemos una postura que nos hace daño y corregirla. Y respirar, por ejemplo, adecuadamente. También podemos hacer ejercicios de respiración. ¿Cuál recomiendas? Las personas que están en este momento en su automóvil, ¿cuál es el primer paso que deben realizar en este momento? El primer paso, lo primero que tienen que hacer es corregir su postura. Si están un poco encorvados o de lado, primero tomar conciencia de su cuerpo y sacarle el pecho a la vida. Está muy bien. Mira, también nos acompaña en este momento la licenciada Cristín Costa, experta en branding personal, pero que también aplica el fitness. ¿Qué le puedes recomendar a los automovilistas que en este momento nos están escuchando? Mira, lo primero que tiene que hacer una persona salir de su casa es salir desayunado. Es una condición importante para salir sin estrés de tu casa. De hecho, tú te puedes levantar, hacer un poquito de estiramiento en el momento que te estás lavando los dientes, en el momento que sales de tu casa. Tienes que tomar conciencia, y una vez que tomas el mando de tu carro, que es también tomar el mando de tu vida, porque eso es parte de, tienes que... Hay que manejar con cuidado. Hay que manejar con cuidado, estar consciente, hacer respiraciones tipo yoga, en donde primero consiste en una respiración más abdominal y tomar conciencia de que mientras la respiración es más lenta, tú estás más relajado. Excelente. Bueno, queremos agradecer a Bea del Olmo y a Cristin Costa por estar aquí con nosotros. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva. Nuestro primer emprendimiento, nuestra primera máquina financiera somos nosotros mismos. Por eso estamos en un ciclo de información sobre el fitness en general y el fitness financiero en particular. Está con nosotros Bea del Olmo, comunicadora social y experta en fitness certificada. Y también está con nosotros nuestra experta en temas de branding personal, Cristin Costa. Mira, nos llegan varias preguntas a través de Arroba Gerencia para Todos, de las personas que están en sus oficinas y quieren de inmediato comenzar a hacer fitness. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes? La primera recomendación para esas personas. Bueno, la primera recomendación es que estas personas corrijan su postura a la hora de estar sentados en la computadora o en el escritorio, que toman conciencia de su cuerpo y sean capaces de notar si tienen una mala postura y corregirla. Y después de esto, quizás estirar un poco para aliviar el estrés o aliviar la tensión que se acumula en la espalda de tanto tiempo estar sentado o de tanta presión que encontramos en el trabajo. Cristin, ¿tus recomendaciones a las personas que están en sus oficinas en este momento? Mira, normalmente la tensión se acumula a nivel de cabeza, hombro y espalda. Serían las zonas más sensibles a la hora de estar en una oficina. Yo recomendaría rotaciones de un lado al otro a nivel de cabeza en forma circular o en forma horizontal y vertical. Eso no tarda más de cinco minutos de forma consciente. Si tú haces eso, haces un break cada hora de trabajo, va a significar casi 30, 40 minutos de ejercicio todos los días. Eso va sumando. Oye, muy bien. De modo que sí pueden aplicar el fitness en cualquier lugar. Esto es Gerencia para Todos. Cuida tu primera máquina financiera, que es tu propio cuerpo. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Tenemos un ciclo muy importante. Y a través de arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram nos han pedido el tema del fitness financiero, porque nuestra primera máquina financiera somos nosotros mismos y debemos cuidar nuestra salud. Por eso está con nosotros Bea del Olmo, licenciada en comunicación social y experta certificada en fitness, y también nuestra experta en temas de imagen personal, de branding personal, Cristin Costa. Muchas personas nos piden ejercicios inmediatos, las personas que están en las oficinas y las personas que están en sus casas. ¿Cómo pueden iniciar este, vamos a llamarlo así, fitness financiero para estar mejor? Por favor, ¿cuáles podrían ser los primeros ejercicios? Bea del Olmo, dinos el tuyo. Como primer ejercicio a mí me parece muy útil el uso de las planchas o flexiones, pero no todo el mundo tiene la capacidad o la fortaleza para hacer esto, sobre todo si están iniciando. El caso mío, yo estoy iniciando, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el primer estilo que debo aplicar? Lo que podemos hacer, si no tenemos esta fortaleza, podemos acostarnos en el piso, boca abajo, con las manos a la altura del pecho, y empujar el piso cuantas veces podamos. Podamos, exactamente. Las personas que están en una condición física como la mía, podemos hacer cinco. Está bien para comenzar. Probablemente podamos hacer más, pero claro, para comenzar, y así vamos agarrando fortaleza. Vamos también con la recomendación que nos hace Cristin Costa, que está practicando el fitness financiero hace muchísimo tiempo, ¿cuál recomendarías tú el primer ejercicio para comenzar cualquier persona que nos está escuchando en su casa o en su oficina? El primer ejercicio que yo recomendaría es lo que se llaman abdominales. En la abdominal se puede trabajar desde la parte inferior hasta la parte superior. Y una cosa muy sencilla, te paras de tu escritorio, te pegas a la pared, mantienes la columna derecha pegada a la pared, y empiezas a hacer elevación de rodillas, frontal y lateral. Y ahí ya tú empiezas a hacer abdominales, haces unos 50 cada vez que te cuerdes, cada vez que puedas, cada vez que tengas una oportunidad. Entonces, sí, es aplicable el fitness financiero. Cualquiera de nosotros puede cuidar su primer emprendimiento, su salud personal. Esto es gerencia para todos. Esto es gerencia para todos. ¿Cómo se aplica la gerencia en tu vida productiva? Como saben, estamos en un ciclo de la máquina financiera y el fitness financiero, porque nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso está con nosotros Bea del Olmo y también la licenciada Cristín Costa, ambas expertas en fitness. Y la idea nuestra en este programa es que cuidemos nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Muchas personas nos dicen, decimos, que no tenemos tiempo para ir a un gimnasio o entrenar. Queremos soluciones a eso. ¿Cuáles son sus soluciones? De modo que en cualquier momento todos podamos hacer algo de ejercicio. Bueno, principalmente estas personas que dicen que no tienen tiempo deberían organizarse, porque si no tienes tiempo para dedicarle a tu cuerpo, que es tu templo, en este momento más adelante vas a tener que sacar tiempo para ir al médico. Y hay que gerenciar la vida. Está muy bien ese consejo. Claro que sí. Y bueno, todo es cuestión de organizarse, quizás pararse un poco más temprano para que el tiempo nos rinda un poco más, empezar a usar las escaleras en vez del ascensor, o sacamos al perro en vez de darle la vuelta a una cuadra, vamos a intentar caminar un poco más. La idea es mantener el cuerpo en movimiento y evitar el sedentarismo. Así es. Cristín Costa, ¿cuáles son tus recomendaciones en este sentido? Ganar tiempo para entrenarnos y para ser más eficaces desde el punto de vista fitness. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Bea en el aspecto de que toda la persona que se organice tiene tiempo para todo. O sea, nuestras 24 horas para todo el mundo es lo mismo, para un presidente, para un diputado, para un congresista, para una oficinista, es el mismo tiempo. Entonces, es cuestión de organizarte. Y si no lo puedes hacer en un bloque, ir a un gimnasio que significa vestirte y todo lo que significa, ¿verdad? Tú acortas eso y lo puedes hacer en tu oficina, lo puedes hacer antes de acostarte, lo puedes hacer antes de salir de tu casa. O lo puedes, inclusive, tomar el fin de semana y organizarte y trabajar, por ejemplo, muy fuerte, sábado y domingo y trabajas dos días en la oficina a la semana y ya con eso empiezas a cubrir tus necesidades físicas. Vamos a comenzar a aplicar el fitness financiero y así fortalecer nuestra máquina financiera, nuestro cuerpo, nuestra salud. Esto es herencia para todos. Esto es herencia para todos, construyendo tu propia máquina financiera y para construir la máquina financiera, que es tu propio emprendimiento, es muy importante, es muy importante que tengamos disciplina y que iniciemos los procesos, entre otros, de fitness. Por eso está con nosotros Bea del Olmo y Cristín Costa, ambas expertas en estos temas. Y en el caso de Cristín, bueno, interesante porque ella es experta en el tema de Branding Personal. Nos llegan algunas preguntas a través de Arroba Gerencia para Todos y es muchas personas quieren definir sus cuerpos, quieren definir sus abdominales, por ejemplo. Primeros pasos. Bea del Olmo. Los primeros pasos a seguir para poder definir tu cuerpo y para que salgan esos cuadritos es tomar en cuenta que hay que hacer una dieta bien estricta y tener un entrenamiento constante. Claro. Pero primeros pasos. El primer paso es la dieta. Usted se puede hacer 400 abdominales diarios, pero si usted no hace dieta, no lo vas a ver. Entonces, un tema de disciplina y equilibrio. Cristín Costa, tu experiencia. Bueno, ambas tienen definitivamente sus cuerpos muy definidos. ¿Cómo lo han logrado? El caso de Cristín Costa, por ejemplo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Bea. Realmente es un cambio de estilo de vida. Ya para nosotros es como nuestra manera de vivir. O sea, cuando tú te comprometes contigo, tienes que saber que lo que entra por tu boca o te alimenta o te envenena. Y tienes que ser por ahí. O sea, tú tienes que saber y tomar conciencia. Pero ambas cosas, ejercicio y dieta. Pero por supuesto. Pero todo el mundo lo dice, los expertos en fitness y todo lo que hacen dieta saben que el 70% de lo que tú logres a nivel físico tiene que ver más con la comida que con el ejercicio. El ejercicio es un proceso más lento, es un proceso que se va trabajando. Pero lo cual es inmediato y con lo cual puedes empezar realmente es sabiendo qué necesitas comer. Así es. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva en este ciclo de fitness financiero. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia productiva en tu vida. Y nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso, Gerencia para Todos está interesado en el fitness. Y está con nosotros Bea del Olmo, experta en estos temas. Además, licenciada en comunicación social. Y Cristín Costa, también practicante del fitness y experta en branding personal. Queremos iniciar de manera inmediata acciones. Que todos los que nos escuchan puedan iniciar acciones para tener mejor salud. Y esto significa dieta y ejercicios. Entonces, vamos a comenzar por Bea del Olmo. ¿Cuál es tu primera recomendación en cuanto a dieta y ejercicios? Mi primera recomendación es buscar un nutricionista, debido a que no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Sí. Ni tiene el mismo cuerpo. Así es. Todos los organismos son distintos. Y debidamente, y además de una manera responsable, ir a un nutricionista, un médico. Claro, pero de forma general, lo podemos iniciar reduciendo el consumo de azúcar, bajando el consumo de harinas y quitando la fritura definitivamente de nuestra dieta. Difícil, pero es un tema de disciplina. Porque si queremos ser más productivos, debemos aplicar la disciplina. Cristín. Mira, otra de las recomendaciones que diría que es clave es que tú no tienes por qué pasar hambre. Eso se logra comiendo por lo menos algo cada tres horas. O sea, tú un desayuno más o menos equilibrado, en donde en vez de, por ejemplo, comerte unos waffles y te los comes ancochados, ¿ok? Sí. Incluso te puedes comer un plátano, algún carbohidrato que sea más complejo que una harina. Porque realmente tú lo que quieres es buscar nutrirte en vez de matar el hambre. Así es. Sería, lo ideal sería comer de cinco a seis veces al día. Y unir a esto la disciplina de un ejercicio constante también. Hemos dado en varios bloques algunos de estos ejercicios. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. El fitness financiero para tener una máquina financiera fortalecida. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Recuerden, estamos en nuestra campaña de construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos. Y el primer paso es nuestra salud, nuestro cuerpo, es nuestro primer emprendimiento. Por eso está con nosotros Bea del Olmo, experta en fitness, licenciada en comunicación social. Y Cristín Costa, también practicante del fitness y experta en temas de branding personal. La pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos. Dos preguntas para cada una. Sus redes sociales y cómo es el día de cada una de ustedes para mantenerse fitness. Bea del Olmo. Feliz día. Bueno, mis redes sociales es arroba vea868 con B de burro. Me puedes encontrar así en todas las redes, en todas las redes. Y bueno, mi día, yo me levanto muy temprano. Generalmente me levanto a las 5 de la mañana y hago más o menos 45 minutos de cardio en ayunas. Hay que tomar en cuenta que yo soy atleta de alto rendimiento, yo compito en bikini, aparte soy acróbata y tengo un estilo de vida muy distinto, ¿no? Ok. Después de este cardio en ayunas, generalmente me como, por lo menos, intento comer proteína y avena. Suele ser huevitos, tres claras y una yema con 50 gramos de avena. Yo como todo muy pesado a media mañana. Generalmente me como una porción de piña o melón o estas frutas que son de alguna forma diuréticas. Ajá. Al mediodía, generalmente como pollo a la plancha con vegetales, puede que sea plátano o 50 gramos de arroz. A media tarde me tomo un scoop de proteína o me vuelvo a comer una frutita así, me queda esa ansiedad de dulce que generalmente da esas ganas de comer algo dulcito en la tarde. Bueno, yo mato esa ansiedad con fruta. Y ceno, vuelvo a cenar pollo con, esta vez, sin carbohidratos, con vegetales o con ensalada. ¿A qué hora te acuestas a dormir? Generalmente me acuesto a dormir a eso de las 10, 10 y media. Cristín Costa. Bueno, mi día a día también me levanto muy temprano. Yo desayuno inmediatamente que me levanto. Es lo primero que hago. Inclusive me tomo agua al levantarme. Inmediatamente lo primero que hago es tomar agua para hidratarme primero. Y inmediatamente me puedo preparar una panqueca de avena con clara de huevos o pueden ser unos huevos con una rodaja solo de pan. Y normalmente la fruta la separo de las comidas. Normalmente yo no tomo líquido mientras estoy haciendo una comida de las principales. O sea, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Yo no tomo líquido cuando como, sino media hora o una hora después. Y las meriendas que puede ser mitad de mañana, mitad de tarde. Normalmente puede ser proteína o fruta. Realmente también es como va tu día, ¿no? Si tienes un día muy estresante, pues incluyes un poquito más de carbohidratos. Yo soy amante de la batata y del plátano como carbohidratos principales. O sea, han sido mis sustitutos al pan, mis sustitutos a las harinas. Y realmente son increíbles porque tienen un alto contenido minerales y vitaminas que realmente cuando empiezas a nutrirte, todos esos altibajos de ganas de comer dulce se te quitan. Porque realmente tu cuerpo te lo pide. ¿Y a qué hora te acuestas a dormir? Yo soy muy de las gallinas, ¿no? Yo realmente nueve, diez de la noche ya yo estoy... Ya estás durmiendo. Sí, me gusta acostarme temprano. Excelente. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida financiera. En tus redes sociales. Mis redes sociales es Cristin Costa Piso Oficial y por Facebook también Cristin Costa Oficial. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos en su sección global total. Porque tenemos que... Repito, repito. Esto es Gerencia para Todos en su sección global total. Es necesario que seamos ciudadanos del mundo. Hoy vamos a conversar con nuestro experto, el señor Alejandro Nieves, quien nos trae el siguiente tema. Hoy estamos haciendo contacto con Turquía, donde hay una crisis diplomática con los Países Bajos, en respuesta al veto de este país a la entrada del ministro turco de Asuntos Exteriores. El presidente Erdogan señaló que no tiene ni idea de lo que es la diplomacia o la política. Están nerviosos. Son unos cobardes. Son descendientes de los nazis. Son fascistas. Por su parte, el primer ministro de los Países Bajos, Marco Rutte, protectó enérgicamente contra estas acusaciones. Turquía es un país orgulloso, pero los Países Bajos también lo es. No negociaremos bajo amenaza. El gobierno holandés recuerda que la razón principal para no autorizar el mítin del primer ministro en los Países Bajos fue el riesgo de que se produjeran incidentes en la ciudad. Independientemente de que Países Bajos no quiere que la campaña del referéndum turco sea libre también en su país. Erdogan ha anunciado que los ministros que no pudieron hacer campaña en Holanda van a llevar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ha vuelto a recurrir al lenguaje desafiante y ha hablado de un neofascismo que está en auge en Europa. Esto es Gerencia para Todos en su sección Global Total. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos Música AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.